Continúan en preparación los jóvenes que representan a Barranca Bermeja en la ciudad de Bucaramanga en el marco de los Juegos Intercolegiados Fase Departamental 2021. Con la disciplina del tenis de campo, Juan Diego Vargas Mendoza busca dejar el nombre de la ciudad en alto. Me encuentro muy feliz, entusiasmado, tengo tentativas muy grandes, tal es como intentar ganar, siempre manteniendo mi actitud y mi esencia en el juego. Dominic Valencia Muñoz es su docente y quien ha preparado a Juan Diego para este intercolegiado, asegura que su objetivo es ganar. Bueno, con nuestro estudiante Juan Diego Vargas queremos lograr el primer puesto en su fase departamental, es la primera en la que participa y pues el objetivo es traerlos acá en el triunfo de Barranca Bermeja. El tenis, ajedrez y otras disciplinas se están disputando en los intercolegiados 2021 que se llevan a cabo en la ciudad de Bucaramanga.